El Jardín Escrito Un ciclo que, bueno, probablemente ya ustedes conocen, que organiza la Biblioteca del Jardín Botánico, bueno, pues evidentemente para presentar libros, aprovechar y tener una conversación generalmente con los autores, bueno, y también pues en la medida de nuestras posibilidades poner nuestro pequeño granito de arena en la promoción y en la exposición de la ciencia, por supuesto animar a la lectura. He dicho en otras ocasiones, o he comentado, que es una oportunidad también para dar a conocer nuestra biblioteca. El Jardín Botánico es un jardín yo creo que bastante bien conocido, quizás la biblioteca no tanto, entonces, bueno, pues sirva esta ocasión para darla a conocer, que cuenta con una de las colecciones yo creo que más importantes en torno a esta temática y, bueno, que es una biblioteca pública y puede hacer uso cualquier persona interesada. Estaremos encantados de atenderles y recibir su consulta. En este sentido, pues me sirve también para aprovechar que en la presentación, durante la presentación de hoy, estará el chat de YouTube abierto para ir, si se quiere, formulando alguna pregunta que daremos paso al final de la presentación. También, si se quiere, se puede hacer una pregunta, se puede preguntar a través de nuestro correo electrónico de la biblioteca que paso a continuación a decir que es biblio.rjb.csic.es. También atenderemos a las consultas o las preguntas que nos mandéis. Y ya sin más, pues nada, voy a dar comienzo, voy a pasar a presentar el libro de hoy, que bueno, seguro que ya sabéis, es Plantas de las Cumbres de los Pirineos. Bueno, pues es un libro que ha editado Prames el año pasado, en 2020, y yo creo que, bueno, es un libro que está muy bien editado. Bueno, es un catálogo, un listado de especies, por supuesto, ordenadas por familias y, bueno, con unas fotografías yo creo que muy buenas, muy cuidadas. En muchos casos con una, dos, incluso tres fotografías que ayudan perfectamente a la identificación de las especies. Y luego una ficha muy completa, una ficha muy completa que además, bueno, tiene, trae, acompaña una serie de pictogramas que hace la lectura de estas fichas pues más fácil o muy concentrada, ¿no? Con una información pues relacionada con los tipos de inflorescencia, con sus formas biológicas, distribución de flores, polinización, dispersión de semillas, una información realmente, realmente completa. Por supuesto, trae unas claves de identificación, un glosario y luego unos capítulos introductorios que para los que no conocíamos mucho sobre estas plantas, pues yo creo que contextualiza perfectamente bien, ¿no? Lo que es, lo que es, lo que se consideran plantas alpinas o que son, que son los, lo que se considera por el tipo alpino y luego además acompaña pues incluso un capítulo introductorio sobre la historia que los botánicos y naturalistas que han investigado y trabajado en estas regiones, ¿no? Que, que, que bueno, para el que no lo sepa, yo me considero que, que uno de ellos son, son, son zonas pues con una diversidad muy, muy valiosa, ¿no? Que, que, que aparentemente parece que, que estos, estas regiones o estas zonas pueden ser un tanto recónditas o, 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 o de difícil acceso y que, y que con unas condiciones climatológicas o geológicas un tanto adversas, pero si, si no tengo mal, mal apuntado, creo que cerca de mil plantas, o sea, lo que es un cuarto de toda la flora vascular de los Pirineos habitan sobre, sobre, sobre precisamente estas regiones, ¿no? O sea, que, 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 que bueno, ha sido muy interesante el, el, el aprender sobre, o descubrir este, este tipo de, de plantas en estas, en estas zonas. Es un libro que, 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 que como dice y bien apunta en la, en la introducción, va dirigido, entre otros muchos, pues aficionados a la botánica, a la fotografía de la naturaleza, a los fotógrafos de naturaleza, a montañeros, ¿no? Que, 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 que quieren aprovechar precisamente sus, sus excursiones, ¿no? Para, para, para aprender y descubrir las plantas que, que acompañan sus, 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 sus viajes o sus, sus paseos. Incluso, pues sí, ¿por qué no? A las personas que, que, que nos gusta simplemente o, 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 o caminar o, o pasear por, por, por estos entornos, ¿no? Yo creo que también lo, 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 lo añade perfectamente en la introducción, pues, eh, cuanto mejor conozcamos lo que nos rodea, también, eh, eh, mejor o, o, o va a aumentar, ¿no? El, 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 el interés en, en su, en su, en su conservación, ¿no? Y ya sin más, voy a pasar a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Daniel Gómez García, al que presento y agradezco especialmente que se haya brindado para presentar este libro en el ciclo del Jardín Escrito, muy amablemente. Y bueno, por dar unas pinceladas biográficas, pido disculpas por el resumen tan cortito que voy a dar porque son currículos muy extensos y con muchos temas tratados. Pero bueno, Daniel es doctor en Biología por la Universidad de Barcelona, es conservador del herbario de Jaca desde 1987, investigador titular en el Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC en Jaca. Sus principales líneas de investigación son la botánica, la ecología de pastos y la ecología de montaña. Y como ya decía, pues con cientos de publicaciones y intervenciones en congresos y bueno, es un currículo muy extenso. Y nada, pues simplemente ya le doy paso agradeciendo especialmente que se haya prestado a estar hoy con nosotros y nada, Daniel, pues tienes la palabra. Muy bien, pues muchas gracias Félix por tu introducción y por invitarme, bueno y por invitar de manera solidaria al resto de los autores. Es un placer presentar el libro, es una pena que no lo podamos hacer de forma presencial, incluso que no lo podamos hacer en la montaña. Bueno, como hicimos la presentación del libro en verano y a pesar de la situación, bueno, entonces estaba un poco más relajada y precisamente para intentar evitar un poco las mascarillas, presentamos el libro La cumbre del monte perdido, invitamos a quienes quisieron y subimos con el libro al monte perdido. Por cierto, ahí comprobamos que no era un libro de campo porque pesa más de dos kilos, aunque el mar forturo lo lleva hasta la cumbre. Y bueno, esa es una crítica que nos han hecho, que no es una guía de campo, vamos, que hay que cargar en la mochila. Pero en fin, bueno, precisamente con algunas de esas imágenes y de forma promocional para la editorial preparamos un pequeño vídeo que pondremos al final de la presentación. Perfecto. Bueno, pues nada, voy a pasar, ya he preparado unas imágenes con un PowerPoint y al final pondremos este vídeo que son ocho minutos o algo así y luego ya pasamos a discutir si alguien hace alguna pregunta. Bueno, en primer lugar, para que no se me olvide sobre la portada, porque a veces no da tiempo, quiero decir que desde luego esta es una obra colectiva, estoy hablando yo por el vínculo que tengo con el CSIC a ti, pero es de rigor y de justicia hacer mención a que hay otros autores, ahí están José Vicente Ferrandez, Manuel Bernal, Antonio Campo, López Retamedo y Víctor Ezquerra. Y también una labor muy larga y muy pesada y muy importante de maquetación por parte de Ernesto Gómez, que eso para el que esté puesto en la obra ese vídeo de alias es fundamental a la hora de valorar un libro, cómo queda, ¿no? del contenido. Y... ¿Me pasa, Ernesto? ¿Me pasa? Espera a ver si... ¿Sí? No, no, no. Ahora... Estamos compartiendo, es que estoy con dos pantallas. ¿Ahora paso? No, ahora. Bueno, pues, a su vez este trabajo colectivo solo es un pequeño resultado de los gigantes a cuyos hombros hemos caminado y aquí hemos dedicado un capitulito, como desde luego es también de justicia, reconocer el trabajo de los pioneros y nuestros precursores en la exploración botánica. Los Pirineos son una montaña que cuentan con más de dos siglos, casi tres siglos de exploración botánica, un poco menos en la parte de las cumbres. Las cumbres fueron alcanzadas después, pero entre los primeros exploradores estaban ya geógrafos y naturalistas que enseguida abordaron el conocimiento de los que han atraído en los que han atraído en los lugares extremos que han atraído enseguida la atención de los naturalistas. Bueno, aquí hemos puesto en esta galería un resumen que va desde los primeros exploradores de la alta montaña del Pirineo, de la Peirús, el León de For, en fin, Pietro Bubani, que escribió la primera flora del Pirineo en el siglo XIX, que está en latín, y bueno, ya salto, ya pasando a nuestros tiempos, hay que citar a Pedro Montserrat, que es el maestro de muchos de los botánicos del Instituto Pirineo de Ecología y también del Jardín Botánico de Madrid, de manera directa o indirecta, y ya en los de la época más reciente, pues Salvador Rivas Martínez, fallecido hace unos meses, también un gran pireneísta y alpinista y malayista y estudioso de la flora alpina. Josep Vigo, de la Universidad de Barcelona, que también ha recorrido muchas zonas de montaña pirenaica. Luis Villar, que es compañero también del Instituto Pirineo de Ecología, y que hizo ya su tesis en los años 70 y 80 sobre el Pirineo Occidental, y el colega de Francia, Marcel Sol, que ha editado un libro, quizá alguno lo conoce, es de la flora de los Pirineos, ilustrado con todas las especies dibujadas, ha dedicado varias décadas a la ilustración y es una labor ciertamente muy destacada. Bueno, pues voy a pasar ya al contenido, yo más que hablar de nuestro libro, quiero aprovechar la charla, que ya bueno, Félix ha comentado algunas cosas y al final haré alguna mención, pero quiero, también para no hacerlo tan pesado, quiero aprovechar para explicar algunos aspectos sobre las características del ambiente alpino y de la flora alpina, más ya centrándome en la flora alpina de los Pirineos. Bueno, luego en el vídeo ya veremos la alta montaña desde la lejanía, parece desnuda, en invierno está cubierta por la nieve, por el hielo y cuando se va parece desnuda de vegetación, desnuda de vida, incluso a veces eso ha llevado a nombrarla como el desierto alpino, pero vamos a ver ahora, y ese también es el motivo del trabajo, que nada más lejos de la realidad. La alta montaña, la alta montaña de los Pirineos, bulle de vida, aunque es verdad que está constreñida por el medio físico, por algunas características que ahora vamos a repasar. Estos medios, muy restringidos, muy constreñidos por el medio físico, se consideran y se denominan en ocasiones ambientes extremos o situaciones límite, y eso es muy llamativo en los documentales, y enseguida se vincula ahora con la búsqueda de vida extraterrestre, etc. Pero cabe decir que esa no sería una definición muy apropiada. El concepto de límite es muy antropocéntrico, como otras muchas cosas, juzgamos también los ambientes desde nuestra perspectiva. Entonces, instalados en nuestras confortables casas con calefacción, más o menos, según la podamos pagar, todo lo que es muy frío nos parece extremo y también lo que es muy cálido. Pero hay que pensar que la vida se adapta a condiciones muy diferentes, y una vez adaptada, esas condiciones para los seres que están ahí, pues ya no están tan al límite, ya no son tan extremas, y quizás esa denominación pasa a ser imprecisa. Bueno, la vida se adapta, o la vida que encontramos en estos ambientes constreñidos por el entorno, muestra caracteres que son fruto de la adaptación, pero también de otros tipos de procesos, la modificación, la aclimatación, la modulación, no voy a entrar en detalles, pero son muy diferentes. En algunos casos esos caracteres acaban formando parte del genotipo y son heredables, en otros simplemente se adquieren para lo largo de la vida de un organismo, y en otros son solamente perdurables durante un corto periodo de tiempo y pueden modificarse cuando, en este caso, la planta o el animal cambia de entorno. Para definir el territorio alpino, tener una visión global, vemos en este mapa las regiones que hemos puesto aquí, Ártico-Alpinas, en la Tierra, y pongo Ártico-Alpinas porque en muchos casos y en muchos estudios se han unido estos dos tipos de territorios, el Ártico y el Alpino, aunque es verdad que, aunque hacen mención a quizás al frío, luego tienen muchas diferencias, no sé si tendré tiempo de comentarlas, pero bueno, se habla de las regiones Ártico-Alpinas y se cartografían como tal y por eso he podido sacar este mapa. No quiero perder mucho tiempo porque tampoco lo tenemos, pero si lo miráramos en detalle veríamos que, en cuanto al clima, aquí las precipitaciones varían en estos territorios que están en negro y que son los Ártico-Alpinos en el planeta y donde vemos que el Pirineo es apenas una huellita de mosca en el planeta y todavía menos lo es la Sierra Nevada que podría tener una huella todavía más minúscula de este tipo de ambiente. Bueno, pues vemos como el territorio Ártico-Alpino desde luego corresponde a las zonas más norteñas del planeta, se llama la tundra, y también a la parte más superior de las grandes cordilleras, el Himalaya, las montañas rocosas, los Andes, los Alpes, en Europa, y luego, bueno, ya el litoral de Groenlandia, la zona que queda fuera del hielo, aunque sea de forma temporal, el norte de Canadá, bueno, aquí lo podemos ver. Pero como os decía, climáticamente, en los esquemas hombrotérmicos que tenemos aquí, si entráramos en detalle veríamos grandes variaciones y sobre todo en las precipitaciones vemos que aquí hay sitios donde apenas llueven 200 litros al año, las temperaturas y otros como en algún caso los Pirineos donde llueven más de 1500 litros al año, también hay una gran variación en la temperatura media anual que puede ir desde apenas 0 grados o un poco por debajo de 0 grados hasta 12 grados bajo cero, 14 grados bajo cero, esa temperatura media anual es bajísima, porque es una temperatura media de menos 14 grados indica el frío extremo. Bueno, pasamos ya a los Pirineos, muchos conocéis bien los Pirineos, al menos sobre el mapa, los Pirineos son la segunda cordillera de Europa en cuanto a su extensión, tienen unos 50.000 kilómetros cuadrados y ya digo, después de los Alpes son la cordillera más grande de Europa, al menos de Europa occidental, y en el mapa de abajo podéis ver en verde oscuro la superficie que está entre 2.300 y 3.000 metros y en este color moradito la que está sobre los 3.000 metros, que podéis ver que es minúscula y que en realidad queda restringida a las regiones de Aragón, Midi, Pirené, Andorra y Cataluña, es decir, que las banderaciones de Aquitania, Navarra, Languedó, Ruxillón y el País Vasco, donde hacemos llegar los Pirineos, no tienen territorio alpino, si entendemos por territorio alpino, el situado sobre 2.300 metros. Pero, ¿qué entendemos por territorio alpino? En realidad, el territorio alpino no viene marcado por las temperaturas ni por ese frío extremo que es a lo que lo primero lo vinculamos, sino que el territorio alpino y por ende el Ártico y por eso se juntan, la característica es que es aquel bioma que está desprovisto de árboles o al menos de árboles formando bosques, no tiene bosques. Eso es por una serie de restricciones que limita la vida arbórea, pasa la vida vegetal al enanismo y aunque encontramos árboles aislados, supervivientes, excepciones a esta regla, es un territorio, igual que la tundra, libre de árboles. Esa sería la característica. Respecto al clima, ya os he dicho que hasta la global hay grandes diferencias y también las hay en los Pirineos. Los Pirineos, aunque en el mapa del tiempo cuando explican el tiempo dicen mañana nieve en los Pirineos, los que vivimos en los Pirineos sabemos que eso no quiere decir nada porque puede estar nevando muchísimo muy cerca y estar un día soleado justo al lado y las precipitaciones varian desde 2.000 litros hasta apenas 500, de un extremo a otro, en fin, no voy a entrar en detalles. O sea que la primera cosa a subrayar de esta explicación sería que el territorio alpino viene así denominado y viene definido por la ausencia de bosques y no por el clima. Bien. Bueno, otro aspecto de los Pirineos, también de otras cordilleras alpinas, es una gran complejidad geológica. Esto es debido a una historia muy larga con varios plegamientos alpinos donde se superponen distintas capas de edades muy diferentes como podéis ver aquí ya por los colores y con materiales geológicos con tipos de roca que incluyen también, este es un mapa simplificado de la geología del Pirineo y podemos ver desde Precámbrico hasta el Cuaternario, muchas épocas aquí representadas, muchos cientos de millones de años que con un geólogo es uno de los disfrutes que pueden llevarse a cabo en el Pirineo. Por cierto, voy a hacer propaganda, hacemos un curso de botánica la tercera semana de julio desde hace 25 años donde hacemos la botánica y la geología en los recorridos que hacemos. Bueno, pues subrayamos esta complejidad de la geología que trasciende en una complejidad también en el tipo de suelos, hay muchos tipos de suelos con características también muy diferentes. Otro aspecto muy importante generalizable a las montañas es la topografía, un relieve muy abrupto, eso es por definición, las montañas tienen una topografía muy compleja y allí la ley fundamental es la de la gravedad, es la ley que nos somete en la vida de manera más estrecha y a la que a menudo no recordamos. Pero la montaña se hace patente, se hace patente de una forma evidente, las cosas desde los nutrientes, el agua y la propia vida van de arriba para abajo por la ley de la gravedad y para ir de abajo hacia arriba requieren energía y ese aspecto fundamental en el planeta cobra especial vigor en la montaña y en concreto en el piso altivo. Aquí vemos cómo en estas zonas tan inestables la vegetación está restringida a lugares muy concretos, ahí veis las flechas verdes que lo señala. Bueno, en estas condiciones el suelo en general es muy escaso en la alta montaña muy inestable y muy poco desarrollado en cuanto apenas hay horizontes, apenas se reconoce en horizontes porque está poco evolucionado, poco desarrollado, pero hay algunas excepciones como la que tenemos aquí asentado al profesor Montserrat en casi en su segunda juventud y donde vemos un resto de un suelo en alta montaña excepcionalmente potente en su desarrollo y cuyo origen no se conoce hay distintas hipótesis, no se conoce bien el origen de estos suelos pero es algo excepcional por lo general la característica del suelo es la del que vemos ahí al lado de ese resto. Bueno, otro aspecto muy importante de muy definitorio de la alta montaña es la atmósfera y la radiación solar con la altitud la presión atmosférica disminuye un 10% cada mil metros es decir que a unos 3.000 metros hay un 30% menos de presión atmosférica y en la misma proporción disminuye el dióxido de carbono y el oxígeno lo cual tiene trascendencia para los seres que respiran y también lo hacen las plantas como sabéis. y la otra cuestión que tiene que ver mucho con la atmósfera y con la radiación es la propia radiación solar especialmente intensa y en concreto la radiación ultravioleta que sabéis que en algunos casos tiene carácter deleterio para los seres vivos o al menos muy perjudicial sabéis en los animales causa tumores y por eso hay que protegerse de manera especial y también incide desde luego sobre las plantas todavía más porque las plantas están allí todo el día todos los días así que aunque tendemos a pensar que es el frío y el factor limitante en alta montaña no hay que olvidar los que hayáis subido al monte en verano como en verano puede ser el calor achicharrante y la fuerte radiación solar la que la que incide de forma especial bueno aparte el clima alpino tiene fuertes vientos durante gran época del año las lluvias aumentan con la altitud unos 100 litros cada 100 metros que subimos es decir que cada mil metros llueven mil litros más pero en el piso alpino eso ya tiende a decrecer y esa regla ya no se cumple y además hay otra cuestión que la mayor parte de las precipitaciones es en forma de nieve durante el otoño el invierno o la primavera temprana y esa nieve cae fuera del momento en que las plantas están trabajando con lo cual digamos que parte de la lluvia no es útil para la vida de las plantas un aspecto que sí que es muy reseñable en el piso alpino es la corta duración del periodo vegetativo aunque luego lo comentaré un poco más en detalle el periodo vegetativo se ve muy reducido tanto más también como regla general cuanto más arriba estamos de manera que por encima de 3.000 metros pueden ser solo unos pocos días y bueno ya he comentado la disminución de la presión atmosférica bien bueno ahora vamos a las particularidades del clima el clima en la alta montaña claro es muy variable a escala general porque tiene mucho que ver con las vertientes según estemos en la vertiente norte en la vertiente sur y la insolación que hay entre vertientes esa diferencia constituye también una diferencia en la distribución de la nieve en la duración del periodo vegetativo y en la cobertura de los distintos tipos de vegetación bueno o sea que tenemos un gradiente altitudinal cuanto más arriba menos tiempo tienen las plantas para su desarrollo y tenemos de todas maneras una gran variación a escala local aquí en esta fotografía podemos ver estamos ahí mirando ese pozo de nieve y en cambio estamos en una zona libre de nieve probablemente desde que se fue la nieve donde estamos pisando al fondo donde se ve la cubierta de nieve quizás hay cuatro meses de diferencia es decir que las plantas que quedan ahí abajo van a tener cuatro meses menos de periodo vegetativo que los que están aquí arriba también a escala todavía más pequeña encontramos diferencias muy grandes como la que quiere reflejar aquí el dibujo de esas rocas de arriba veis diferencias durante el día de 35 grados sobre la roca a 14 a la sombra de la roca y también en humedad del 20% al 70% eso es lo que constituye lo que llamamos microclimas y hace que la alta montaña sea muy heterogénea en su mosaico y a veces en un poco en unos centímetros encontramos condiciones muy diferentes muy diferentes y eso plantas también que tienen características muy distintas y que si no se tiene esto en cuenta claro nos vuelven nos dificultan mucho la interpretación porque decimos ¿cómo puede ser que dos plantas tan cercanas muestren una biología tan distinta una morfología tan distinta? Pues la primera explicación que hay que intentar buscar es que aunque estén separadas unos centímetros su entorno es muy diferente otro aspecto es la nieve aunque la nieve la asociamos al frío en la alta montaña la nieve actúa como un manto protector es decir que en términos generales la vida que queda descubierta tempranamente de la nieve es mucho más resistente al frío que la que queda cubierta por la nieve hasta muy entrado el verano es ahí donde están las plantas más frioleras las más valientes están en las crestas en las rocas que incluso los días de invierno más duro pueden estar ya sin cubierta vegetal y todavía hay una escala más fina de variación de temperaturas que puede ser ya en la escala de una propia planta en este esquema de la derecha podéis ver la variación de temperaturas que hay a lo largo del día desde el arcero a las 24 horas en la pendiente en la pendiente norte y en las costillas en un sitio muy cercano pero quería poner otro esquema me he equivocado donde está dentro de la propia planta la variación que hay bueno esta planta voy a nombrar alguna planta que creo que algunos será lo que más os guste el ranunculus racialis es una de las plantas que viven por encima de los 3.000 metros habitualmente y tiene la particularidad de que suele florecer en color blanco como está la derecha y luego va adoptando tonos rosados incluso rojizos y parece ser que eso a coloración incrementa bueno eso es seguro que incrementa la captación de radiación infrarroja y ayuda a la maduración de la flor a la madura una vez fecundada ayuda a la formación del fruto acelera la formación del fruto bueno otro aspecto en la alta montaña es la herbivoría la alta montaña no está libre de la acción de los de los depredadores de las plantas de los herbívoros y aquí he puesto la marmota el sarrio pero también el ganado doméstico las cabras las ovejas suben hasta las cumbres y también de invertebrados en los Alpes hay algunas zonas que se ha medido hasta un 30% de la biomasa consumida en algunas comunidades por los altamontes o sea que eso a escala local puede ser muy importante bueno este ambiente tan restrictivo hace que en grandes superficies de la alta montaña la vegetación sea muy rala y encontremos paisajes de este tipo donde las plantas aparecen de manera extraordinaria muy llamativa por estas floraciones como vemos aquí en Androsace Ciliat a la izquierda o Uchincia alpina o a la derecha en esta violeta la viola diversifolia en estos paisajes preciosos estas son fotografías de José Vicente Ferrande que muestran este desierto alpino con estas floraciones magníficas en una cobertura muy baja aquí el Dorón y con un grande y flor esta es una foto de Víctor Ezquerra el autor del libro pero a pesar de todo esta dureza del entorno encontramos 632 plantas en el piso alpino sobre los 2.300 metros eso es mucho es más de la quinta parte de toda la flora de los Pirineos que son unas 5.000 si unas 4.000 sería más bastante más de la quinta especie y eso que el piso alpino solo tiene 1.900 kilómetros cuadrados menos del 4% de toda la cordillera incluso sobre los 3.000 metros donde ya solo tenemos 900 hectáreas apenas 9 kilómetros cuadrados hay 100 especies vegetales o sea que si lo reducimos a la superficie la diversidad de la alta montaña es muy 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 llamativa muy notable en medio en este esquema en este donuts podéis ver la distribución por familias y vemos muchas familias representadas en la flora alpina es decir que desde el punto de vista taxonómico muchas familias han conseguido conquistar este medio también en los medios árticos no ha habido unas pocas familias exitosas sino que muchas lo han hecho si bien es verdad que unas pocas sobre todo las axifragáceas las primuláceas las ciperáceas también tienen una sobre representación respecto a si lo comparamos con territorios más amplios pero en general ahora no recuerdo creo que más de tres cuartas partes de todas las familias que hay en el Pirineo están en el piso alpino en este menos 4% del territorio y respecto a los hábitats que encontramos aunque el ambiente alpino ya digo que mayormente y sobre todo visto desde lejos parece un desierto de piedras pues por grosso modo podemos encontrar que hay humedales que hay matorrales que hay comunidades megafórbicas hay pastos hay sobre todo eso sí comunidades pedregosas que aquí llamamos galeras laderas de derrubios grandes laderas de derrubios con suelos muy inestables roquedos y ventisqueros que comentaré luego en rojo veis las majadas que es la vegetación nitrófila que relacionada con los sitios frecuentados por los herbívoros y ocupan una superficie muy pequeña apenas el 2% pero los pastos ocupan una superficie notable casi una tercera parte aquí veis una zona ocupada por pastos en este caso por pastos higrófilos y veis que es allá donde hay pastos allí donde el suelo se acumula esto es un ibón colmatado un antiguo lago colmatado donde el suelo de las laderas se ha erosionado una vez retirado el hielo ha llenado la cuenca ocupada anteriormente por el agua después de la fusión glaciar y posteriormente es ocupado por un pasto denso como veis aquí que hace las delicias de los herbívoros y aquí vemos en primer término un matorral del rhododendrum ferrugineum un tipo de brezal alpino que también es una formación muy típica del ambiente alpino bueno voy a vamos a voy a explicar muy rápidamente porque si no me voy a comer el tiempo antes de lo que había previsto a esas condiciones que he explicado del ambiente de las restricciones ambientales esos factores de clima de geología de suelos de la radiación etcétera que he comentado las plantas responden con adaptaciones aunque a mí la palabra adaptaciones me gusta ponerla entre comillas por lo que os he dicho antes pero vamos a dejarlo en adaptaciones de tipo morfológico de tipo fisiológico y también en sus procesos y sistemas reproductivos etcétera bueno en cuanto a los morfológicos las plantas responden con el enanismo a las condiciones de la alta montaña eso en realidad también lo hacemos nosotros cuando subimos a la alta montaña y hay mucho viento hay ventisca el hielo que lleva el viento nos pega en la cara tendemos a agacharnos nosotros a los habitantes aquí en el Pirineo yo vivo en Jaca los habitantes de Zaragoza que tienen mucho cierzo y cuando los llamamos los cheposos aquí tienen el mote porque como con el cierzo tienden a ir agachados y aquí dicen que se les queda ya esa postura y ese es el mote con el que se los conoce aquí o sea que esta adaptación al enanismo es una adaptación muy lógica bueno las plantas también tienden a reducir el gasto energético metabólico y con este enanismo también evitan la abrasión o sea que el enanismo tendría estas funciones otra característica de la flora alpina es el dominio fortísimo de las plantas perenes de larga vida sobre las de corta vida y los sistemas radicales muy desarrollados luego pondré alguna extremadamente desarrollados a veces decenas de veces más grandes en su parte subterránea que la parte aérea las raíces pueden ocupar superficies hasta 50 veces mayores que la que ocupa su parte aérea con esto incrementa la captación de agua y de los minerales que ya hemos comentado que los suelos son muy pobres y también en algunos casos les sirve para acumular más sustancias de reserva en cuanto a las adaptaciones de los sistemas de ciclos reproductivos encontramos un predominio de la reproducción asexual muchas plantas son capaces tienen capacidad de reproducción vegetativa tienen una posibilidad de desarrollo precoz de los primordios florales a veces varios años antes de que florezca un caso es el ranunculus glacialis que tres años antes las flores que vemos un año han empezado las yemas a preformarse tres años antes y eso también es una garantía frente a años malos la planta tiene ahí en reserva yemas por si un año es malo para probar al siguiente tienen una gran dormancia de las semillas es decir las semillas pueden aguantar igual que las de los desiertos y otros climas extremos pueden aguantar décadas siglos esperando las condiciones oportunas y luego algunas pero no todas tienen flores muy atractivas para los polinizadores también luego veremos algunas fotos y en cuanto a las adaptaciones fisiológicas presentan una mayor proporción de pigmentos de pigmentos fotosintetizadores de pigmentos que les sirven para afrontar la radiación ultravioleta estructuras para soportar la sequía estival que aunque puede parecer paradójico en ciertas zonas de montañas es muy intensa las raíces pueden tener las raícillas más finas una capacidad muy grande de absorción y luego tienen distintos mecanismos de reducción de la evapotranspiración también para afrontar estas condiciones de exceso de luminosidad y de evaporación en las épocas en que están trabajando más intensamente bueno vamos a pasar rápido por algunas de estas características con ejemplos de plantas aquí podéis ver a la izquierda arriba este es un gallium gallium cometerrizon es un ejemplar de herbario y podéis ver una estructura de muchos tallos muy finitos esta es una planta adaptada a suelos muy inestables y esa esa abundancia de tallos muy finitos y muy muy débiles también muy fáciles de romperse marcan una adaptación a la vida en sus tratos pedregosos que se deslizan y que promueven la rotura con mucha facilidad ahí es muy fácil que las plantas rompan el tallo entonces esa en vez de gastar mucha energía en un gran tallo muy grueso y muy fuerte en este caso la estrategia es hacer muchos tallitos y regenerar rápidamente cuando cae una piedra por un lateral rompe los tallos de ese lado pero perviven los otros a la derecha arriba podemos ver una festuca del piso alpino creo que es festuca y besi pero bueno da igual lo que quiera ahí ver ahí veis a la izquierda la planta recién sacada con una azadilla y como sujeta dos kilos de tierra que es lo que tiene ahí debajo las raíces una vez limpias a la derecha podéis ver el aparato radicular ahí está formando melena y no se ve bien pero seguramente si pusiéramos una raicilla detrás de otra tendríamos algún kilómetro de raíces bueno no quiero dejar pasar en la imagen de abajo la importancia de los líquenes donde las plantas vasculares ya no pueden llegar en las cumbres más altas y más castigadas por la inhibición por los hielos empiezan a sobreviven los líquenes que por otra parte son los que inician la colonización vegetal la vida diluyendo la roca con los ácidos líquénicos y podéis ver abajo estos mosaicos tan típicos de la roca llena de líquenes formando iniciando la edafogénesis y ya las primeras plantas primocolonizadoras que aprovechan enseguida el suelo formado por los líquenes vamos enseguida puede ser décadas o incluso algún siglo y que ya luego van a dar lugar van a dar lugar a la colonización de otras plantas ya incluso sobre ellas mismas sobre las propias plantas colonizadoras pueden servir de soporte a otras plantas bueno os he comentado también la longevidad aquí tenemos aprovechados los tallos de un rhamnus alpina una planta rhamnus alpina es un arbustito de alta montaña normalmente más humilde pero aquí tenemos uno de varios metros de longitud y nos sirve para ver la extraordinaria complejidad de los tallos esos son los tallos no son las raíces como esto desde luego es un bonsai esta planta es posible que tenga varios siglos de vida y ha dado lugar crece por supuesto el crecimiento es lentísimo y en este caso los tallos como en otras plantas similares hacen también de órganos de reserva sobre todo carbohidratos que les sirven para luego promover un rápido crecimiento en la etapa corta de periodo vegetativo bueno una característica muy llamativa que precisamente es la que dota la flor alpina de una gran belleza es que una parte relevante de la flora tiene flores muy llamativas tanto en colorido como en tamaño aquí podemos ver algunas escutelaria alpina primula integrifolia a la derecha y debajo papaver alpina una a la derecha y una genciana alpina y podéis ver el tamaño descomunal de las flores fijaros la genciana como respecto al resto de la planta la flor es más grande que todo el resto de la planta en su parte aérea eso imaginaros imaginaroslo en cualquiera de las plantas que tenemos cerca en las zonas bajas eso es impensable o sea el tamaño descomunal de las flores lo interpretamos como un gran esfuerzo para atraer a los polinizadores y lo mismo el colorido y en ese sentido a pesar de que los polinizadores son muy escasos en la alta montaña en el esquema de la izquierda podemos ver como en verde casi un 70% de la flora alpina es en tomógama es decir que recurre a insectos para su polinización y solamente un 22% depende del aire y apenas un 4% es autógama claro esto a primera vista podría parecer en la alta montaña el viento es constante casi y podría parecer que es mucho más interesante polinizarse por el viento pero el viento es muy fuerte y seguramente la probabilidad de polinización por el viento cuando el viento es suave es muy alta pero cuando el viento es tan fuerte la posibilidad de que lleve el polen de una cumbre de una pequeña cumbre a otra pequeña cumbre es ya bajísima y entonces se sigue jugando en la polinización a la entomogamia bien bueno respecto a los a las formas biológicas en la alta montaña veis abajo en el esquema como una parte también relevante el 60% son hemicriptófitos que son las plantas tipo las gramíneas las plantas con roseta muchas de las plantas de lo que llamamos hierbas que conocemos son hemicriptófitos las que guardan las yemas durante el periodo vegetativo durante el periodo desfavorable a ras del suelo pero es lo que está sobre representado en la alta montaña es la presencia de caméfitos que son el 23% los caméfitos son las plantas cuyas yemas perdurantes quedan en los primeros centímetros sobre el suelo en los 10 15 primeros centímetros sobre el suelo y eso en la alta montaña está representado en plantas que suelen tener formas de semierféricas como estas androsaces que vemos a la izquierda o de pequeñas almohadillas también esta forma se dan en otros ambientes muy restrictivos no solo en la alta montaña también en zonas con mucho viento en fin ahí no voy a entrar hay unos pocos hidrófitos como la subularia acuática que vemos arriba a la derecha pero hidrófito es apenas un 1% hay unos pocos geófitos como el crocus vernus de la derecha ya son grupos mucho menos representados y en cuanto a tipos funcionales bueno encontramos también una gran variación esta la distribución de todas maneras no tenemos tiempo para entrar en detalle esto en el libro está mejor explicado tiene que ver con que la alta montaña hay mucho estrés y poca perturbación el estrés es precisamente el sometimiento del ambiente a la limitación del ambiente a las plantas pero hay poca perturbación que es la remoción la perturbación se define como la remoción de la biomasa de un ser vivo aquí en concreto de una planta entonces dentro de las perturbaciones está el pastoreo pero está también el pisoteo todo aquello que ocasiona una pérdida de la vegetación el incendio el fuego es una perturbación y el estrés es precisamente la corta duración del periodo vegetativo los factores abióticos que he comentado esto es importante cuando se evalúa el futuro de la flora alpina y también los aspectos de su conservación es decir la flora alpina mucho estrés y poca perturbación en condiciones naturales estos caméfitos uno muy conocido muy extendido es Silenea caulis la planta musgo que veis aquí a la derecha de la diapositiva estos caméfitos lo que hacen estas estructuras permiten internalizar el ambiente es decir crear la planta con este tipo de crecimiento crea su propio medio en el interior de la bola donde consigue que la temperatura y la humedad sean más idóneas para su crecimiento que en el exterior y reduce la pérdida por evapotranspiración reduce el viento la acción del viento el daño del viento y también es la forma óptima en la relación superficie-volumen ahora no vamos a entrar en detalle pero si vais a la alta montaña veréis muchas plantas con esta forma entre los caméfitos están también plantas de este tipo como los sauces enanos los sauces enanos son auténticos bonsais y en este caso vemos tres muy alpinos salirretusa reticulata y herbácea que son característicos de los ventisqueros o de las zonas que quedan protegidas por la nieve durante largo una gran parte del año a veces durante todo el año durante varios años es decir que estas plantas pueden permanecer años sin ver el sol y no solo estas y ya os he dicho antes que en realidad son plantas frioleras porque buscan la protección del sol florecen y lo que hacen es luego vivir muy rápido tenemos un seguimiento de estas plantas y prácticamente al cabo de unos días ardirse la nieve ya están en flor y al cabo de unas pocas semanas ya están agostándose porque vuelve a llegar otra vez enseguida el invierno o sea que estos ambientes donde queda la nieve si vais en agosto y os acercáis a lo de los neveros veréis estas formaciones de este tipo de vegetación los ventisqueros vamos a ver un poco la corología la distribución de donde han venido las plantas alpinas que tenemos en los Pirineos bueno como toda la península ibérica los Pirineos también la flora que tienen es el resultado de muchas migraciones de plantas a lo largo de muchos cientos de miles de años y con migraciones del norte del este del sur de todas partes y así que en los en el piso alpino estas migraciones también están representadas pero hay algunas que están especialmente representadas y aquí en el esquema este de abajo que me ha quedado un poco ahuevado veis como el 34 más de un 30% son orofitos alpinos es decir plantas que están en las cordilleras alpinas que son sobre todo las grandes cordilleras del sur del sur de Europa los Pirineos los Alpes los Cárpatos los Balcanes los Apeninos también luego hay un grupo muy interesante que son las borealpinas que es el segundo en importancia que tiene un 14% de la flora y aquí hay un ejemplo de cuál es la distribución de estas flora borealpina que sería la más genuina del piso alpino tiene una distribución no sé si se ha hacéis una idea en este mapa esto es un mapa de la tierra visto desde arriba del hemisferio norte y aquí entre las rayas marrones podéis ver la distribución de este tipo de plantas que coincide con las regiones más norteñas con esta tundra que hemos dicho antes y luego pues al norte de Canadá las montañas rocosas Groenlandia la Ribera de Groenlandia el Himalaya el norte de Asia la zona más norteña y ya en Europa los Alper de Escandinavia Islandia los Alpes los Pirineos ya puntos más aisladitos en los Apeninos en los Cárpatos y alguna extraordinariamente baja hacia esta Sierra Nevada muy poquitas pero en el esquema este de la izquierda podemos ver que también hay endemismos ibéricos endemismos pirenaicos y cantábricos desde luego algunos pocos endemismos pirenaicos que luego luego vamos a ver alguno y también una flora mediterránea y eurosiberiana o sea que al igual que decíamos con las familias muchos tipos de plantas han conseguido desde distintas partes del planeta alcanzar el piso alpino de los Pirineos de hecho en este mapa podemos ver la similitud con estas cordilleras alpinas europeas y vemos de las 632 plantas alpinas de los Pirineos que están ahí en verde veis que 480 están en los Alpes 320 en los Cárpatos en los Balcanes pero 336 en los Cárpatos bueno hay 140 en Sierra Nevada y 296 en el sistema ibérico y macizo central o sea que hay un parentesco bastante fuerte entre las cordilleras europeas también ya mucho menor lo hay con las montañas rocosas con Canadá con Gorolandia etcétera bueno voy a saltarme el mapa porque estoy controlando el reloj y no me quiero pasar y ahora ya creo que he acabado el rollo fuerte y simplemente voy a pasar por unas fotos rápidas que creo que es lo que más gracios va a hacer de algunas de estas plantas alpinas así que aquí tenemos saxifraga longifolia es una planta ibérica ahora me ha hecho dudar porque hay una planta muy parecida a borealpina que pero que es otra saxifraga pero bueno lo vamos a dejar aquí esta es una planta de ambientes rocosos monocar la otra es la saxifraga cotiledon pero creo que esta es la saxifraga longifolia pero ambas dos aunque una es borealpina y tiene su límite sur en los pirineos y la otra es ibérica y tiene su límite norte en los pirineos ambas son monocárpicas es decir que solo florecen una vez en la vida crecen unos años florecen y se muere la roseta que da lugar a la floración es de su carácter más llamativo bueno este es una amapola de alta montaña el papaverla perusianum que vive en sierra nevada y en los pirineos esta es una distribución muy interesante que hay unas poquitas plantas que lo tienen son exclusivas pirineos y el piso alpino de o sea en el piso alpino de pirineos y también en la parte más alta de sierra nevada y un par de plantas mediterráneas hay un grupo de plantas mediterráneas que viven en ambientes muy cálidos y luego de forma extraordinaria con algunos cambios morfológicos estas plantas tienen un especial interés de estudio y aquí pues todos mateola fruticulosa y ormatofila espinosa y algunos hay muy pocos endemismos pirenaicos en relación con el total de la flor alpina y muy pocos que sean exclusivamente alpinos aquí tenéis algunos ya veis que se llaman todos borderea pirenaica ranunculus pireneus androsace pirenaica con androsace ciliata terastium pirenaicum satardia escabra que es un género endémico de los pirineos es uno creo que es el único porque luego hay andresia pirenaica pero hay una andresia castellana o sea que es el único género junto con borderea perdón aunque borderea algunos lo juntan ya con dioscoria y dejaría de ser endémico bien y androsace ciliata que es quizá el endemismo que está en más cumbres si hacéis un 3.000 o un 2.000 y mucho en Pirineos una de las plantas de estas que estamos viendo que más fácilmente vais a encontrar es androsace ciliata ya veis en este mapa del Pirineo de Aragón como está prácticamente en todas las cumbres una planta alpina muy bonita es la violeta viola diversifolia crecen pedrizas de pizarras de esquistos como los que veis aquí es una de las plantas bonitas y este endemismo borderea pirenaica una planta relicta de la era terciaria que es tiene un área muy restringida es una de las plantas joya de los Pirineos y la saxifraga opositifolia que es una de las plantas que se dan como mayor amplitud en el planeta aunque aquí ocupa es una planta borealpina pero asciende creo hasta cerca de los 6.000 metros de altitud también baja hasta el nivel del mar en Groenlandia y es una planta preciosa ahora está empezando su floración esta hay que venir enseguida que funde la nieve y Sausirea alpina una planta también una compuesta muy típica pongo el área de distribución para que veáis que todas son tienen un área disjunta y el Pirineo su límite meridional en muchos casos su límite meridional en el planeta lo que también es dota de un interés biogeográfico muy importante otra de este tipo de distribución saxifraga aizoides obsiria digina que ha visto también la la distribución en el planeta todas la misma o sea que todas han seguido tienen una historia tienen unos antecedentes muy parecidos han emigrado posiblemente en oleadas muy similares aunque la historia de las migraciones también es compleja y ahora apenas empieza a descubrir con la biología molecular con la huella genética y es mal conocida y algunas plantas han ido y han vuelto varias veces pero todas estas puesto que presentan un área parecida creemos que pueden tener unos antecedentes también similares en cuanto a su historia y a sus movimientos un helecho asplenium viride y otro en la criptograma crispa otro helecho también es su cosmopolita pero con esta distribución borealpina en los grandes pedregales silicios esta la podéis ver en el sistema en el sistema central cerca creo en la sierra de Guadarrama y está en muchas montañas silicias del planeta pero en alta montaña ranunculus glacialis ya os he dicho antes era el que cambiaba de coloración esta foto la he puesto porque es especialmente bonita con ese fondo y ya os he comentado a pesar de esta rudeza ambiental 186 plantas todavía sobrepasan los 3000 metros y 24 los 3300 hay pocos picos que sean más de 3300 metros pero si subís al monte perdido o al aneto en las malaretas o en alguno bueno hay 303 miles en el pirineo 200 y muchos pero los que se suben los montañeros habitualmente son muchos menos y hay que ver estas 24 plantas hay que irlas a son las que encontraréis en esos montes aunque también bajan de esa altitud algunas de estas exclusivas de la montaña más elevada bueno todo esto no 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 pierdo ya más tiempo que si no no compraréis el libro y tenemos el yate a medio pagar y solamente ya estoy acabando quiero comentar la vulnerabilidad de la flora alpina bueno la primera la vulnerabilidad más fuerte de la flora alpina a medio plazo está en el cambio climático el cambio climático sabéis que lleva escenarios de reducción del piso alpino de los ambientes más fríos y esto el piso alpino parece que va a reducirse y esto puede tener consecuencias sobre las plantas aunque esto nos llevaría mucha discusión yo también en algunos aspectos es muy todavía polémico y en fin lo dejo allí casi más a corto plazo nos hace más daño la vulnerabilidad que causamos nosotros con nuestra búsqueda de aventuras y de soltar adrenalina en la alta montaña y aquí veis estas imágenes que vean otros no resultan triste de helicópteros subiendo ciclistas a la montaña y esquiadores que luego se deslizan sin disfrutar del ambiente con los montañeros sí que estamos aprendiendo a convivir los montañeros hay ya una sensibilidad mucho más grande y hay ya muchas actividades de montaña que se hacen compatibles con la con la flora alpina y su vulnerabilidad bueno y como Feliz ha explicado el libro he puesto unas páginas del libro donde efectivamente hemos intentado como lo ha explicado ya más en detalle restringir a una parte gráfica mediante símbolos mucha información y también con unos dibujos todas las plantas están dibujadas José Vicente Ferrandez que es uno de los autores del libro ha estado varios años dibujando meticulosamente todos los caracteres ese es un mérito que como aquí están en pequeñito hay que resaltarlo porque estos dibujos por pequeños puede dar la impresión de que se hacen en abuela pluma pero es que en su original son gratis están reducidos y tienen un minucioso trabajo muy destacable bueno aquí he puesto otra página del libro y aquí una lámina dibujada por José Vicente porque las claves los géneros más difíciles están más ilustrados más en detalle para ayudar precisamente a clasificarlos he puesto aquí a José Vicente que después de acabar los dibujos se subió al monte a tomar el aire a descansar y creo que es uno de los que aunque todos han trabajado mucho yo quizás que menos pero bueno aquí está aquí está José Vicente algunos lo conocéis además porque tiene un blog muy bonito que se llama Pasos donde podéis ver sus excursiones en la alta montaña con fotografías magníficas Manuel Bernal también tiene un blog de montaña y con también muchas fotografías y en fin y José Retamero bueno ya no entro en esto y si queréis saber más ya yo lo dejo os recomendamos este libro que está en inglés pero que es la Biblia de la alta montaña está hecho en los Alpes y las cosas que yo he explicado están aquí mucho en más detalle con muchos datos sobre todo de los Alpes y simplemente os doy las gracias por vuestra atención dejo esta cita del conde Russell que fue uno de los exploradores del Pirineo uno de los precursores en la exploración del Pirineo subió al Viñemal un personaje muy curioso y decía que se volvía un soñador en la alta montaña bueno pues si os parece ahora y si no bueno también porque lo tenemos así previsto ponemos el vídeo y luego si queréis comentar alguna cosa y tenemos tiempo pues el vídeo es bueno son 7-8 minutos pero creo que es bonito y no resultará no resultará largo desde la lejanía las cumbres del Pirineo cubiertas por la nieve en invierno muestran en verano un aspecto desolado dominado por la roca que forma extensos acantilados y canchales apenas salpicado por minúsculos céspedes y algunos neveros que a duras penas resisten la intensa radiación solar del destino solo en las cimas más altas persiste todavía el hielo de los últimos glaciares ahora ya en franco retroceso sin embargo en este territorio que se alza sobre los 2.300 metros de altitud tan inhóspito a primera vista la vida se desarrolla esplendorosa sobre el dominio de los bosques en una superficie que apenas supone el 5% de toda la cordillera habitan cerca de mil plantas una cuarta parte de toda su flora entre ellas más de 600 constituyen la flora más genuina de esa región que llamamos alpina por la similitud del entorno con el de la cordillera europea del mismo nombre y otras más lejanas de todo el planeta las plantas alpinas forman pasto en los rellanos y humedales que alimenta la fusión nival salpican pedrizas y acantilados y bordean los glaciares a la espera de asaltar la roca desnuda que lentamente libera la retirada del hielo esta sorprendente diversidad vegetal es en parte el resultado de abundantes migraciones de la vegetación causadas por avatares geológicos y climáticos durante millones de años a la intrincada topografía y las estrictas condiciones que impone el clima y el suelo las plantas responden con morfologías y estrategias dispares y con las flores más bellas a lo largo de varios años los autores han reunido y completado la flora alpina de la cordillera pidenáica en una guía que muestra imágenes dibujos y caracteres biológicos y ecológicos de todas sus plantas que muestra en una guía y 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 Música Como sucede en todas las partes donde solemos ir las plantas que vemos no han surgido allí, han venido de otros lugares a veces recientemente y otras hace muchísimo tiempo miles, decenas de miles o centenas de miles de años y ese es el caso de las plantas que hay aquí la mayor parte de estas plantas han venido de montañas del norte al frío de las glaciaciones y de los periodos interglaciares así que esta flora está estrechamente emparentada con la cumbre de los Alpes, las cumbres de los Balcanes de las otras cordilleras europeas del norte de Europa incluso del Canadá, de Alaska, etc. Esa es la vinculación, la familiaridad de las plantas que vemos aquí en las cumbres Yo me he encargado de los dibujos del libro y ha sido una faena ardua y muy gratificante al mismo tiempo se ha prolongado casi dos años porque son, bueno, pues yo calculo que entre 700 o un poco más 800 quizá dibujos y he tratado de mostrar los caracteres que permiten diferenciar dentro de un mismo género varias especies o en el caso de géneros monotípicos pues algún carácter definitorio de la planta y así que, por fin, todas las fotos que han pintado el libro ha sido fácil Muchas gracias por esta presentación tan buena y la realidad puede ser fantástica y ahí me he pedido a veces que me he pedido de horas para llevar un siglo y para no conseguir nada que me he pedido ¡Gracias! ¡Gracias! El interés de este libro es que es una recopilación desde los primeros pirineístas como fueron Ramón de Carbonier o el conde Russell, de las primeras expediciones botánicas hasta la actualidad, bueno hasta hace unos pocos años, todos los grandes botánicos que ha habido recopilando a lo largo de toda la cadena y tiene interés porque es una flora que tiene orígenes muy diferentes. Los pirineos están en medio del mundo frío emparentados con las tundras árticas y los Alpes y por otro lado con toda la influencia mediterránea e ibérica. Entonces al estar en la zona de frontera pues hay una cantidad de familias y de especies comparable a otras cordilleras grandes así a nivel del mundo. ¡Gracias! Bueno pues ya Félix nos hemos pasado un poco de tiempo me parece No te preocupes, bueno el vídeo es precioso, me he quedado con la boca abierta viendo las imágenes, las imágenes aéreas, las plantas que habéis escogido, la verdad es que es una maravilla. El vídeo y la presentación pues nada agradecerte muchísimo, la presentación creo que yo la he disfrutado mucho, muy didáctica y bueno no sé si la intención con el vídeo y con la presentación era animarnos a visitar los pirineos pero yo creo que mi parte lo has conseguido, a verlos de otra manera también y bueno porque lo que apuntabas también al final, conocer la flora y la vegetación de estas zonas también aumenta la conciencia en su conservación. O sea que bueno que como decía darte las gracias y bueno hemos tenido también felicitaciones por el chat que también te traslado que bueno ha despertado mucho interés la presentación y bueno creo que estamos todos muy contentos por ello. Si te parece te traslado ya algunas de las preguntas que han ido poniendo las personas que nos han seguido y bueno vas si quieres comentando o apuntando algunas ideas. Mira la primera es muy concreta y pregunta Víctor Martí ¿cuál es la especie localizada a mayor altitud? Pues bueno he puesto en una diapositiva me parece las plantas que están en las cumbres hay unas veintipico plantas que están en las cumbres y ya he comentado bueno androsace ciliata pero esta saxifraga positifolia, saxifraga pubestens es otra que también se encuentra es muy frecuente en las cumbres, alguna cares, la propia silenia caulis que es una planta que también está en las montañas rocosas por cierto es una planta que permite la datación pues hay pocas plantas igual que se hacen los árboles se puede hacer dentro cronología con ella y hay ejemplares que dan más de 300 años de longevidad. Esas serían las plantas quizá más frecuentes las otras ya son más aparecen de manera más puntual pero si subimos a un 3.000 a estas cumbres estas plantas son las que comentan las que están en las cumbres. Muy bien gracias Daniel. Nada bueno más felicitaciones por la presentación y entre medias nada otra pregunta que nos hace Álvaro que pregunta cómo afecta la escalada a las plantas. Bueno la escalada claro puede afectar directamente en el caso en que los soportes las clavijas los materiales de escalada ocupen fisuras o rellanos y hasta algunos tipos de escalada claro requieren o los montañeros practicaban la limpieza porque claro prefieren tener bien la roca a la vista para asegurarse de que si hay tierra que eso no es no haga que sea menos seguro el aseguramiento o la redundancia pero esa práctica desde luego que para las plantas es el pisoteo cuando se ocupan repisas claro muchas de estas plantas de arroquedos están en repisas. Entonces bueno yo creo que ahora se hace un esfuerzo aquí en Aragón en muchas montañas para hacer compatible la escalada sobre todo viendo las por ejemplo en el parque nacional de Orbesa donde la escalada es una práctica antigua anterior incluso a la figura del parque nacional claro los montañeros reivindican en el gallinero en las vías más famosas el seguir escalando y bueno con los montañeros digamos que tenemos buena relación algunos de los con los escaladores y hay escaladores botánicos también y se procura ahora ya hay proyectos de o sea que esa sería digamos una amenaza muy pequeña salvo alguien que como puede haber en todas las cosas que tenga un comportamiento inadecuado digamos que es una pequeña amenaza. Perfecto. Ya bueno esta pregunta te la formulo yo directamente no sé si se os ha quedado alguna zona por explorar o os habéis recorrido todas las cumbres del Pirineo no sé cómo se hace este tipo de expedición botánica no a estas zonas que son tan difícil acceso al menos me lo parecen bueno no sé si si hay intención o es un proyecto que continúa que se sigue actualizando bueno no sé si 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 desde luego la parte con la parte conocida no ya por nosotros sino por incluso por todos los que los que incluso podríamos incluir los montañeros por todos los montañeros cuando se llega y se ven los aparcamientos llenos de coches y la gente por la montaña puede dar la impresión de que está todo ocupado este verano ha sido especialmente con lo de la pandemia ha venido mucha gente al Pirineo dicen que más que nunca pero la realidad es que la parte que conocemos de las montañas es ínfima es minúscula una montaña incluso una montaña una montaña de las que tenéis a lo de las ciudades es mucho más grande que lo que da una vida de una persona para conocerla yo creo que cuando la gente dice ese monte ya lo conozco me parece una frase muy desafortunada en el mejor de los casos habrá ido por unos caminitos que visto sobre el mapa apenas son unas rayitas así que queda todo por explorar en los Pirineos pero ya porque eso porque en una montaña al final acabamos yendo por un camino por una ruta montañera porque gran parte de entrada nos es inaccesible al menos caminando o sea que eso está sin recorrer pero ya más concretamente de los más de doscientos tres miles del Pirineo desde el con prospección botánica pues yo creo que igual nos ha hecho en más de un diez o un quince por ciento de hecho ahora estamos poniendo en marcha un programa con las federaciones de montaña que si alguno de los que estáis sois montañeros os queréis apuntar para conseguir para que los montañeros que hagan tres miles nos hagan un reportaje fotográfico ahora con el móvil y porque nosotros ya es vamos no es impensable ya digo y o sea que queda mucho por explorar y en cuanto a especies que esa es la otra pregunta a veces se hace ¿qué eran plantas por encontrar en la montaña? bueno pues ahí me voy a ser más atrevido también más y voy a decir que invitamos a cenar al que encuentre una especie nueva en el piso alpino no porque por ser demasiado ostentosos porque desde luego la puede encontrar pero bueno por la experiencia tenemos algunos montañeros perdigueros que van buscando una de las fotos que he puesto es una planta nueva que se ha encontrado el Senecio Boasieri que se conocía de del sistema central del sur de España de los montes cantábricos se encontró nueva para el Pirineo este año pasado se ha encontrado otra planta también por los mismos que encontraron esta que son unos franceses han encontrado una planta que se conocía de los Alpes y ha aparecido en Alignis ha aparecido nueva para los Pirineos no se había citado y ahora recientemente me han comunicado una planta que se había citado en el siglo X a principios del XIX y que creíamos que era un error y como tal la habíamos catalogado aunque esta no es alpina así que no hemos metido la pata en el libro y resulta que ha aparecido en un herbario en un herbario en un herbario aparece un pliego de la Peirús donde está esa planta es una visar una visar una visar oides que está en los Pirineos pero en fin creo que encontrar plantas nuevas seguro que las hay seguro que las hay pero animal que quiera buscarla le invitaremos a cenar y además seguro que conocerá terrenos extraordinarios porque tendrá que salirse de las rutas habituales Muy bien, pues ahí queda la propuesta Nada, un comentario que nos hace Víctor Ezquerra comenta que en la cumbre de la neto de los Pirineos hay 11 especies la más destacable sería la traba fladiznensis Si lo he leído bien Luego José Esteban pregunta que cómo se puede llegar a saber la edad de cada templar cuando son de un tamaño tan pequeño Sí, pues bueno, indirectamente se puede medir cuánto crece y entonces a partir del tamaño de una silenia caulis En el caso de los líquenes, claro, como pasa en todas partes, el crecimiento de una planta depende de lo que tiene alrededor, es decir, cuál es el suelo en el que está, los elementos que puede absorber del suelo, la humedad, etc. O sea, que puede variar igual que sucede con un árbol, a la hora de calcular la edad de un olivo puede variar respecto al porte, uno muy grueso y muy alto puede tener muchos menos años que uno muy pequeñito O sea, que hay que hacerlo de manera indirecta y desde luego teniendo en cuenta Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de los líquenes que muchos se datan, pues en circunstancias así de la más alta montaña Se da un crecimiento de un milímetro en la circunferencia por año, o sea, algunos midiendo los centímetros Y en el caso de las plantas, en algún caso, las rosetas, cada año, algunas de estas axifragas, o cada año hacen un crecimiento y dejan las escamas, los restos del crecimiento anterior Así que hay una manera de, contando los restos de las hojas que dejan las yemas ya agostadas de años anteriores Se puede tener una idea de, y ya digo, en el caso de caméfitos que ya hacen un tallo engrosado Se puede intentar hacer el conteo como la dendrochronología que se hace con los árboles, contando anillos de crecimiento Muy bien, gracias Daniel Pregunta a otra persona, bueno, la enhorabuena por el trabajo Y pregunta cuáles serían las especies más amenazadas por el cambio climático Y si se toman medidas para su conservación Sí, pues no sabemos cuáles son las especies más amenazadas por el cambio climático Aunque ahora tenemos proyectos de investigación donde tenemos que definir plantas vulnerables Pero en realidad, claro, definir la vulnerabilidad de una planta al acalentamiento, por ejemplo Requiere cultivarla en otras distintas condiciones, porque las plantas aguantan mucho Una medida indirecta, pero que no necesariamente tiene que ser acertada La sacamos mirando su amplitud altitudinal Por ejemplo, la saxifraga opositifolia que he comentado Que tiene un ámbito altitudinal, esta planta vive en la tierra desde el nivel del mar hasta 5.000 metros Y en los Pirineos desde 1.000 metros hasta las cumbres, hasta 3.400 Y en los Alpes todavía sube más Pues bien, esa diferencia altitudinal implica una diferencia en clima En temperatura de 5 grados de temperatura media A cada 100 metros que subimos en altitud, la temperatura media anual es medio grados Disminuye medio grado Es decir, que una planta que está en 2.000 metros Está casi en un ámbito térmico, podríamos decir, de 10 grados Entonces, le suponemos a esa planta que aún se aumenta En los escenarios de cambio climático quedan 2-3 grados de aumento de temperatura Pensamos que eso le va a hacer costillas Sin embargo, la núcleos glaciales que solo lo observamos O que la mayor parte de sus poblaciones están solo por encima de 3.000 metros Pensamos que esa planta es más vulnerable porque no vive más abajo Pero la incertidumbre viene, quizá no vive más abajo Porque todavía no ha tenido tiempo de colonizar más abajo No la climática puramente O sea que en puridad a esa pregunta tendríamos que contestar que no lo sabe Como muchas otras cosas Tenemos que intentar lanzar hipótesis Muy bien, gracias Otra pregunta que nos lanza Manuel Rosel Pregunta, ¿qué planta es la que más crees tú que representa la flora del Pirineo? Como opinión personal Pues sí, no sé, yo soy muy raro como todos los botánicos Porque me gustan plantas Claro, si se le preguntó a un montañero enseguida saldría a la del Vais La flor de nieve Pero claro, nosotros ya sabéis que tenemos gustos muy raros O sea que me gustan mucho las gramíneas Las hiperáceas Claro, si no se fijan Ya sabéis que como sucede con otras cosas En la belleza también lo extraordinario está en el fondo del ordinario Y cuando alguien mira un carex en la lupa, la florecita Que no dice nada macroscópicamente Pero cuando simplemente se ponen unos aumentos Cualquier flor minúscula Se descubre una maravilla En su estructura, en sus formas Incluso en sus colores Así que, bueno Yo no sabría decir una No sé, las Peralpinus Bueno, desde luego la Borderia Algunas por su rareza Claro, hay plantas que Hay plantas que no hemos visto nunca Incluso los autores del libro Ahora estamos intentando ir de propio Porque algunas de las plantas solo tienen Una localidad o dos en los Pirineos Hay que ir en el momento preciso En que la planta está en flor Y eso muchas veces no se acierta Ya ha explicado Retamero Para hacer la foto Esa es una dificultad Y a veces se va y no se puede tomar la foto Porque no ha florecido aún O ya ha florecido O sea que la belleza Como otras cosas Es una cuestión muy personal Y eso sí Yo creo que mirando con atención Y siendo receptivo a la belleza de la naturaleza La belleza está en todas partes Muy bien Ya la última pregunta Nos la hace Man Macuario Bueno, acaba de entrar otra Yo creo que respondemos a estas dos Y cerramos el turno de preguntas Nos pregunta Man Macuario Decía que si sería posible Recurrir a alguna figura legal O algún tipo de iniciativa Para evitar helicópteros Y otras prácticas depredadoras De las montañas Sí, alguien antes ha preguntado Por si se toman medidas de conservación Bueno, claro Algunas de estas montañas Están en espacios protegidos El monte perdido está en el macizo El monte perdido está en el parque nacional de Orbesa Las maladetas están en el parque natural Del poset maladeta De los glaciares O sea que ahí hay unas figuras de protección Pero en esas zonas La escalada desde luego es posible Ahí no se puede practicar El heli-ski Ni esto de las bicicletas Que hemos visto Y hombre, ahí estamos Pero ya sabéis Hay muchos intereses Como sucede en cualquier sitio Hay muchos intereses económicos Y creo que Creo que más hay que intentar trabajar En la cuestión de Que la montaña Sobre todo Esto que son los templos de la montaña La alta montaña Es la capilla sistina De la naturaleza Al menos en nuestro país Y hay que intentar educar En que allí no se va La aventura allí Es precisamente la observación de la naturaleza Bueno, el ejercicio físico Ya se hace atendiendo a las cumbres Y hay que sudar Y pasar penalidades O frío, viento, etc. O sea que ya El subir a lanzarse Eso no es oportuno Ese no es el lugar adecuado Como no lo es tampoco El interior de una catedral O el del Museo del Prado En fin, creo que eso Es fácil de entender En otros lugares Y tiene que Educarse en eso Y que la montaña También en ese sentido Es como una gran pinacoteca O una gran catedral Y hay que respetarla Y hay prácticas Que hay que sacar Sin duda Y bueno, ya la última pregunta La hace Abel Felicita por la publicación Y por los 25 años De curso de flora Y pregunta ¿Qué especies tienen más riesgo De perder su hábitat Por incremento De su rango altitudinal En el Pirineo? Pues esto sí que lo hemos mirado Y bueno Se han hecho varios trabajos Bueno, sobre el medio alpino Hay muchos estudios Porque Sobre todo el ártico alpino En su conjunto Desde hace más de 100 años Y en los años 60 y 70 Del siglo pasado Y 80 Hay trabajos magníficos Sobre todo de los nórdicos De norteamericanos Y de los De Alpes El córner que hemos puesto Y hemos hecho Nosotros ya hemos podido Participar En estudios De todas las cordilleras Europeas Para ver tendencias Pues curiosamente Hemos visto En estudios comparativos Que la flora De la alta montaña Ahora Está aumentando En el número de especies La flora de las cumbres Alpinas europeas Y también de Norteamérica Eso ahora no viene al caso Explicar por qué Pero en su conjunto Está aumentando El número de especies Y ese aumento Además se está acelerando Y respecto a la disminución Del hábitat Hemos calculado Para algunas plantas Precisamente eso Cuál es su vulnerabilidad Y hemos hecho Con los escenarios Del cambio climático Haciendo una transposición Para ver Con los distintos escenarios Que plantea El panel internacional Del cambio climático Cuál es la reducción Del piso alpino En superficie Y dónde va a quedar Superviviente En las próximas décadas Y entonces En función de eso Con la distribución De las plantas Que hay allí Hemos sacado Unas decenas De plantas Que serían Las que según Esta aproximación Serían Las más vulnerables Pero ya digo Que eso no está Exento de incertidumbres Porque sabemos Porque sabemos Muy poco De los seres vivos Todavía Y de las respuestas Que tienen Y no hay que olvidar Que las plantas Llevan muchos miles De años En el planeta Las plantas Y los animales Pero en concreto Las plantas Han pasado Por muchas vicisitudes Han vivido Muchos cambios climáticos Y seguro Que algunas Desde luego Se habrán extinguido Pero tienen Un largo recorrido Y en fin Hay que seguir Estudiando Muy bien Pues nada Ya con Esta intervención Con esta última pregunta Darte las gracias Por la presentación Coincido Con muchos De los comentarios Que hemos tenido En el chat Que ha sido Muy didáctica Que bueno Que hemos disfrutado Realmente de ella Y bueno Que hay un Hay un reto Lanzado encima De la mesa Hay una cena En juego Y bueno Si eso ocurre Pues estaremos Atentos también Desde la biblioteca Del jardín Para dar cuenta De lo que ha sucedido Y nada Daniel Pues si sigues O continúas Con tus investigaciones Trabajos Y publicaciones Cuenta con Nosotros Con la biblioteca Del jardín botánico También Pues bueno Para darlas a conocer Y Y nada Pues muchas gracias Por estar hoy aquí Bueno pues nada Gracias a vosotros Y bueno Quedéis todos Invitados A visitar el Pirineo Si venís en la época En que salimos al campo Y nos queréis acompañar Pues estaremos encantados Y ya los que queréis Un poco más intensivo Los digo Se hace un curso Se hace un curso Que tiene mucha tradición Aquí De flora de Pirenaica Lo hemos hecho Este año pasado Lo organiza Lo convoca La Asociación Española De Ecología Terrestre Ahora Y lo inició Lo inició ya El profesor Montserrat Lo ha continuado Luis Villar Muchos años Y ahora lo coordino yo Estos últimos años Participan Varios de los coautores Del libro Y estaremos encantados En el marco Del curso Muchas gracias Por darnos la oportunidad De presentar el libro Estupendo Gracias Daniel